A ver si prende candela A mí me gusta la música llanera desde los dos años Pues más que todo seguí los pasos de mi hermana por el baile del goropo Escuchen este goropo, amigas y compañeras Y también se lo dedico a toditas mis colegas Pues es algo inexplicable porque cuando uno se sube a una tarima O a cualquier evento, a uno le nace como ese folclor Ese sentimiento que uno tiene en las venas De cantar nuestra música llanera A mí me gusta interpretar la música llanera Así sea en baile, en poemas, en instrumentos Y eso es lo que a uno inspira, digamos como autor La embolasta cualquiera, no se pierda el camino ni se le apaga la ojera Hay veces que la inspiración del autor también cuando va cargando pues nace Y pues hay veces que uno no tiene la tinta y el papel y se le queda grabado en la mente Soy una de las grandes artistas en Venezuela, ya han escuchado mi CD y pues quiero seguir con mi voz clara y sonora para que escuche en todo el mundo Y a todos los planetarios que si quieren cantar nuestra música llanera, poema, bailar joropo, pues eso es lo que a ustedes les guste Y a mi luna Estefanía que soy su hija y su heredera Mi pasión es cantar, ¿cuál es la tuya? ¡Chao!